El Gato El Gato El Gato Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El ronco dijo al gordo es mi oportunidad No hay quien me vea y me puedo pelar Tú haz lo que quieres pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock